Este es el momento en que los presuntos delincuentes llegan a la estación de gasolina para abastecer el vehículo. Luego se desplazan e ingresan intimidando a los ocupantes del establecimiento con un arma de fuego. Despojan al vigilante de su arma de dotación y se observa cómo sacaban el dinero en efectivo introduciéndolo en su ropa. En una estación de servicio en el sector de los Guaduales se inicia un hurto a esta estación de servicio. La comunidad llama a la policía al 123, la policía llega. En el momento en que estaban saliendo los delincuentes se inicia una persecución por parte de la policía. Se realiza el plan candado en el cual a la altura de Zameco se logra interceptar el vehículo donde huían los delincuentes. Tras su detención, las autoridades lograron decomisar la escopeta y el radio de comunicaciones de dotación del guarda de seguridad, que también habían sido hurtados, y tres revólveres con los que habrían intimidado a los empleados de la estación. Se logra la incautación de tres armas de fuego, la captura de cuatro delincuentes, la recuperación de una escopeta que era del vigilante, un radio de comunicación que era del vigilante y 43 millones 800 mil pesos que era el producto del hurto. De acuerdo con la información presentada por la policía, la camioneta en la que se movilizaban los capturados había sido hurtada el pasado 28 de abril de 2013. Los cuatro sorprendidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su judicialización. Gracias.